Alberto, la crónica entonces de una realidad que se vive todos los días en nuestro país, habrá que poner mayor seguridad en el área del trébol. Vuelta de página, como siempre en BLM Noticias tenemos espacio para la campaña del mes y estamos dedicados, en este caso, trabajando en el mes de mayo por las mujeres. Soy Carmen López, fundadora de Convergencias Bicopolítica en Mujeres y Convergencias Ciudadanas en Mujeres, fundada en el año 1994 y a la vez hoy soy coordinadora general de las mismas. Estoy aquí enviando un mensaje a las mujeres guatemaltecas. Hay invitación de ONU Mujeres y de este canal para que participemos activamente en todos los espacios sociales, económicos, políticos, pero en este momento principalmente en la participación cívica y política debemos ejercer un derecho que es el derecho a decidir, decidir en nuestra casa, decidir en nuestro trabajo, decidir principalmente en la elección de las autoridades. Estamos pasando momentos difíciles en nuestro país, sin embargo, no nos debe limitar a la participación. Estamos ya invitando a las mujeres, a todas, principalmente quienes ya podemos ejercer el derecho a voto a participar. Este es un momento crucial para nuestro país, debemos razonar nuestro voto, estar atentas a quién de los partidos, qué partido nos da una mejor opción de las necesidades propias de las mujeres. Las mujeres somos activas, somos diversas, no es una mujer la que representa a todas, es un recuerdo que les hago, nosotras somos muy, muy diversas y entonces que votemos por mujeres. Hay muy buenas opciones que conozco que estarán compitiendo principalmente en diputaciones o en las municipalidades. Entonces hoy invitamos nuevamente a estas mujeres, a todas las mujeres a ver si es posible aún participar como candidatas. Sabemos lo difícil que es, es algo que no es tan fácil que nosotras logremos esos espacios. Queremos pues agradecer este espacio que nos dan para comunicarnos con ustedes. Mucho ha sido logrado, pero mucho más tiene que ser hecho, y puede ser hecho. Imagina un mundo en el que todas las mujeres y los jóvenes van a la escuela. Un mundo sin estereotipos género. Un mundo en el que hay igual dinero para el trabajo igual. Un mundo sin maravillosos género. Un end to violence against women and girls. Esto no es una problemática de mujer. Esto es una problemática de la humanidad. Estoy trabajando en un mundo en el que mujeres son seguros de la violencia. En el que mujeres pueden crecerse, saludables y fuertes. Todos juntos, tenemos que cambiar esta imagen en realidad. Empowering a mujeres, empowering a la humanidad, picture it. No ayuda. Pero no es una cosa que se puede. Imagínalo. Imagínalo. Es una manera como... Díselo. Picture it. Pero esa es la campaña del mes, empoderar a las mujeres con todo lo que esto implica. Y estamos en un año muy importante para nuestro país, año de elecciones. Y no solamente hablamos de las mujeres ocupando espacios en la política del país, sino también en muchísimos otros escenarios. Viva la mañana a lo largo de estos 11 años siempre ha sido una ventana para dar a conocer todos aquellos proyectos que tienen que ver con las mujeres de Guatemala, con las mujeres de la sociedad latinoamericana y esos espacios que afortunadamente poco a poco van conquistando. Y vamos a hablar justamente de eso, del liderazgo y por sobre todas las cosas de esta capacidad de empoderarse que tienen las mujeres en el mundo. Hoy en Contexto.